Peñarol, muy buenas tardes. ¿Cómo te va Ricardo? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias por compartir este momento, como siempre, como hace tantos años aquí en Independiente Gran Campeón, por AM1220, Radio Cadena ECO, la radio en todo el país. Ricardo, ¿cómo estás viendo este momento de Independiente tras la renuncia del presidente Javier Cantero y la conformación, por un lado del nuevo departamento de fútbol profesional con el apoyo económico de la agrupación independiente, Movimiento Daniel Rojo y socios aportantes, y por otro lado del comité de crisis que no tiene participación dentro del fútbol profesional y sí en otras áreas distintas de la vida independentista? Mira, nosotros por lógica nos enteramos prácticamente el día viernes, el día viernes nosotros nos enteramos de todo que ya se había firmado, todo lógicamente, bueno, esto llevó un buen tiempo, lamentablemente toda la espera hizo que, bueno, que Javier Cantero tuviera que renunciar por las presiones, etcétera, etcétera, pero bueno, esperemos que ahora se tranquilicen un poco las aguas, no por el hecho de que haya resultado, haya renunciado Cantero, sino por el hecho, bueno, que es lo que buscaban, y entonces ahora hay que esperar tranquilo para que se junten, para que a ver cómo es la solución, pues lamentablemente nosotros, por más que estemos adentro del club, no tenemos la certeza de cómo se va a manejar todo eso, entonces esperemos de que ahora, en la parte institucional, en la otra parte no tiene nada que ver, en la otra parte es parte futbolística, en la parte que le corresponde a los jugadores, es ahora levantar el espíritu y, bueno, empezar a ganar porque los partidos se acercan, los partidos se terminan y, lógicamente, todavía estamos en una zona bastante difícil, ¿no? Bueno, me corrige Goni de Montevideo, que está en el Estadio Centenario, que pasan 20 minutos para que comience el Clásico, ¿eh? Un gran saludo para el amigo Goni y toda la gente de Uruguay. Muy bien, esto ocurre porque estamos con el Twitter, ¿verdad? En comunicación constante. Chevo, mañana es el partido contra Esportivo Belgrano, ¿cómo lo ves? En Avellaneda, con cuatro jugadores que no estaban actuando y que ahora regresan al primer equipo. Y, mirá, no es fácil hacer un balance ahora porque, vamos a ser honestos, todas las críticas a través de los partidos que se perdían, todas las críticas venían en contra, digamos, de la comisión directiva, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se ha solucionado, digamos, de cierta manera se ha llegado a un acuerdo, por equis instancias, con la renuncia de Cantero, se ha llegado a un acuerdo con la crisis, se ha llegado a un acuerdo a la parte económica, o sea, aún ahora queda la parte deportiva. Entonces, la parte deportiva no depende de lo que puedan hacer los directivos, depende solamente de los jugadores. Entonces, ellos se tienen que dar cuenta que ahora lo único que les queda es ganar, es salir más jugando en tu cancha como local, salir a ganar los partidos a muerte, porque, lógicamente, el tiempo no espera y se corta cada vez más la partida. Entonces, eso te da la posibilidad de alejarte o acercarte. Chivo, Ricardo Vergara, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué darías a cambio por dos preguntas? Por estar en este momento en el centenario y mañana salir con la número tres. No, 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 hoy por hoy salí con la número tres. Digo, ¿por qué? Porque uno, lo que pasa es que uno tuvo siempre la suerte de pelear arriba, ¿no? Entonces, pelear abajo es dificilísimo, debe ser muy, muy doloroso, debe ser, te debe taladrar la cabeza, porque vos estás pensando de que si ganás y te ganan los demás, te alcanzan y te pasan, y ahí hay tres posiciones nomás para ganar, que uno ya está prácticamente definido, que es la de Banfield, te quedan dos lugares, se te arriman los de abajo, y bueno, entonces tenés que tener una personalidad muy fuerte para tratar de sobrellevar todo esto, porque te queda poco tiempo, entonces, ahora la gente que ya está solucionado el problema, solucionado entre comillas, ¿no es cierto?, ya está, digamos, estabilizado, por decirte una palabra, el tema institucional, digamos, en cuanto a las comisiones directivas, bueno, ahora queda a cargo del plantel profesional, de demostrarle que, bueno, ahora tiene la posibilidad de dar más tranquilidad todavía a la institución. Vos hablás de personalidad, en tu época sobraban los caciques, ¿no? ¿En ese plantel hay caciques? Sí, es difícil, ¿viste?, uno no convive con ellos, pero me da la sensación de que está bravo, está difícil, no hay, este, a ver, digamos, lo que pasa es que antes se duraba mucho más, antes estábamos más unidos, en el sentido de que durabas mucho tiempo, ahora el jugador está en torneo, torneo, si después se va, entonces no te da tiempo a enfianzarse, y, bueno, todo siempre va a depender de cada uno, acá, este, que últimamente el jugador, entre comillas, más importante que tenemos teniendo es Federico, es Mancuello, es, ¿viste?, eso hace de que el resto, vos digas, bueno, el resto también tiene que acompañar, entonces, la gente que podría ser, digamos, Montenegro, la gente de Tula, Morel, toda la gente grande, por decirte una palabra, son los que tendrían que agarrar la rienda, pero bueno, como uno no convive eso, no sé si lanza agarra o no. Pero, vos sos director técnico, ¿no?, estos ocho partidos que faltan, para vos, ¿se hace un mix con los chicos, o se juega íntegramente con los grandes? Hay puestos que tienen gente grande, hay gente que tienen gente chica, porque no te olvides de que hoy en día, los grandes, hoy en día, en esa divisional, se corre muchísimo, se corre mucho más que en primera división, todos los equipos están pidiendo gente joven, porque sabés que por lo menos, van a ir al frente, y tienen velocidad, y lógicamente, eso hace de que, nosotros tengamos ciertas, no digo fallas defensivas, pero, porque siempre nos acordamos nosotros, de dónde termina la jugada, y tenemos que arrancar, de dónde empieza la jugada, o sea, nosotros siempre, teóricamente, nos agarran un poco de contragolpe, entonces le echamos la culpa, a la parte defensiva, yo creo que, hay que hacer, una mezcla, digamos, en ciertos puestos, muy importante, digamos, de los más jóvenes, o los más rápidos, los lugares rapidísimos, que vos necesitás, entonces, ahí podés tener un balance exacto, de lo que querés vos. Chivo, vos no tenés, al paraguayo Fernández, si, y lo tuvimos con Pancho, a Ale, a, si, lo tuvimos con él, si querés me la contestás o no, Penco, y Menéndez, son más o menos que Fernández, no, lo que pasa que el problema es, a ver, vamos a ser claro, el problema no es, si es Penco, Fernández, o es Menéndez, el problema es, el otro día, por ejemplo, jugamos con dos puntas, ¿correcto? Jugamos con Penco, y jugamos con Menéndez, ¿está bien? Sí, después, Menéndez fue el cambio, de entrada jugamos con un punta. Pero jugamos los últimos 15, no sé si es, Sí, sí. ¿Jugamos con dos puntas? Sí. Yo te pregunto, ¿cuántos centros tiramos? Es verdad, no, sí, sí. Entonces, el problema es, si podés jugar con Fernández, podés jugar con Penco, podés jugar con, con, con Menéndez, podés jugar con Cavenail, si no tirás un centro, ahí está el problema, o sea, a veces tenés que, ayer, por ejemplo, yo vi a Racing, Racing los últimos 15 minutos, lo metió a centro, dentro del arco, pero bueno, a veces es, está bien, no le salió bien, pero es lo que te, necesitas porque el equipo rival, se te mete atrás, y bueno, podés, es muy difícil entrar, con toques, jugando corto, a veces tenés que meterlo en un arco medio, a los pelotazos, y bueno, eso es lo que no estamos haciendo, porque no estamos tirando, digamos, pelotazos a la gente que va al área, así, por más que juegues con Parra, con, con, con el Paragua, con Menéndez, te tenés que tirar centro, sí o sí. Bien Chivo, realmente, ¿vas a estar mañana en el estadio? Posiblemente sí. Ah, bueno, perfecto, ojalá que nos podamos ver. Con mucho gusto. Y, realmente, esta etapa tan triste de independiente, esperamos superarla, y, para mí, así como se ha, logrado un apoyo económico, por intermedio, de buenos independentistas, que tratan de ayudar, nosotros, jugamos a las personas, por su actividad independiente, ¿no? No somos jueces de nadie, ni, 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 la vida de cada uno, es la vida de cada uno, y, por supuesto, ha hecho una contribución, como la gente del comité de crisis, la hará a su manera, dentro de las áreas que correspondan, pero también me parece oportuno, o me parecería oportuno, dado que están concentrando, 24 horas antes, o sea, 48 horas antes de los partidos ahora, que en cada mesa de, de la cena, hubiera una gran gloria independiente, por ejemplo, en una mesa Santoro, en otra mesa Pavoni, en otra mesa Bocchini, en otra mesa Bertoni, pero simplemente para charlar, para comentar alguna hazaña, digamos que las figuras representativas, de Independiente, a través de su rica historia futbolística, estuvieron también, un instante, ahí, un par de horas, una hora, en la cena, la primera cena, digamos, la cena del día, del primer día de concentración, para compartir con los jugadores, un grato momento, me parece que sería un aporte interesante, ¿no? Sí, puede ser, lo que pasa es que, bueno, nosotros no somos quién para decirlo, no, de verdad, por eso lo digo, el único miedo que tenemos, los que hemos jugado el fútbol, digamos, y cuando llegan a estancias, peligrosas, como en este caso, peligrosas, es que, que vos te acostumbrés a perder, ese es el miedo que uno tiene, de decir, bueno, perdés hoy, perdés mañana, y bueno, y la gente te chifle un poco, y seguís perdiendo, ese es el único miedo que yo tengo, el miedo a perder es terrible, nosotros le inculcamos a todos los chicos, podés perder un partido, porque te ganan porque son mejores, te ganan porque tuvieron más suerte, te ganan por un montón de circunstancias, pero en tu cancha, ahí de guapo, no te pueden ganar nadie, entonces, ahí donde uno se puede, por correr el riesgo, decir, bueno, perdés hoy, perdés mañana, y bueno, perdemos, no, perdés un partido, lo acepto, dos no podés perder, entonces, tenés que sacar un poco esa, lo que digo yo, esa personalidad del futbolista, ¿no? Seguro, porque a partir de mañana, la madre de Cantero va a descansar, ahora va a ser para el técnico y los jugadores, ¿no? Exacto, porque también ahora la gente puede pensar, bueno, fenómenos, ya se fue, la gente quería que se fuera Cantero, está bien, se logró, llamarlo H, como quieras, sí, 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 yo lo conozco a Javier, tengo una interrelación, con él, bueno, se fue Cantero, bueno, ahora, ¿a quién no le echamos la culpa? ¿a quién decimos que es el responsable de esto ahora? Por eso, Milena va para Felipe y los jugadores, si la cosa no sale. Exactamente, vos podés pensar en el dinero, antes y después, nunca durante, yo creo que no conozco un jugador que vaya jugando al fútbol, y que diga, bueno, estoy jugando, pero me deben un mes, me deben dos meses, no, vos jugás y querés ganar, y lógicamente, después, cuando terminó el partido, no estoy, y podés decir, bueno, voy a cobrar ahora, pero si no, no. Bien Ricardo, te agradecemos mucho este paso por Independiente, el gran campeón, no se me están, el partido es mañana lunes, no sé, acá me están poniendo, a ver, es que me ponen acá, ¿dónde? Bueno, no se entiende, porque se, están mandando comentarios, de la entrevista, te agradecemos muchísimo, Chivo, un gran abrazo, y nos despedimos con Jaime Ross, cuando te saluda de Montevideo, Máximo Boni, eh, así que te mando un gran abrazo también, igualmente. ¿Por qué dichas en el clásico? Y nacional. Y por nacional de Montevideo, el equipo tricolor, ya está, en cinco minutos, comienzo en el centenario, ya volvemos con el gran campeón, último tema. Cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha de la celeste,